Muchas gracias queridos compatriotas de Luya, de Amazonas, y lo digo con mucho cariño porque yo he trabajado en Amazonas, he trabajado en el conflicto del CENEPA en el año 95, 96, estuve en Condorcán, que he estado desde Imaza, el PB Llave, el PB4 Antiguo, pasamos a San Ignacio, al PB Namballe, así Chávez Valdivia, por eso estoy muy identificado con la región de Amazonas, Amazonas tiene un área que es Amazonía propiamente dicho, y otra área que es Sierra, Tantaña, y tenemos que converger los intereses de Amazonas, la provincia más grande de Amazonas no es Luya, es Condorcán, pero también es la más retrasada, la más abandonada, donde todavía tenemos comunidades nativas, entonces nosotros tenemos que trabajar desde una visión de equidad y de igualdad, porque, por ejemplo, los he escuchado acá, normalmente cuando hay actividades así, cada grupo viene con su gente para pedir, pedir y pedir, lo mismo yo le voy a pedir al gobernador regional y a sus alcaldes, porque todos tenemos que trabajar de la mano, el colegio, por ejemplo, el colegio de alto rendimiento es una creación de este gobierno, y por qué lo creamos, porque los colegios de alto rendimiento tienen una particularidad, tienen el bachillerato internacional, tienen la enseñanza de un idioma extranjero, y esto normalmente no lo tienen los colegios públicos, esta es la oferta de los colegios privados, y no todos los colegios privados, entonces el bachillerato internacional permite que un joven que termina la secundaria pueda postular a una universidad en el extranjero, de países desarrollados, y pueda cambiarle la vida a él, a su familia y a su entorno. Entonces, los colegios de alto rendimiento no se han creado para que se peleen entre las provincias, que yo quiero en Chachapoya, yo quiero en Luya, yo quiero en Lamut, o yo quiero en Condorcanqui. Entonces, yo les digo, esto hay que trabajarlo bien, porque ese colegio va a cambiar la vida, el colegio de alto rendimiento no es solamente para los jóvenes de acá, es para la región Amazonas, y si hay un cajamarquino que vive en Amazonas, bienvenido al colegio de alto rendimiento, porque es para el Perú, y tenemos que seguir avanzando en los colegios de alto rendimiento, hasta poner uno en cada región del país. Yo lamento que todavía haya gobernadores regionales que no han entendido la importancia del colegio de alto rendimiento, pero ya están entendiendo, la primera entrega, el primer paquete ha salido para 13 regiones, porque habían 12 regiones que no entendían la importancia del colegio de alto rendimiento. Hoy día se están anotando todas. Y celebro que su alcalde también se ponga mosca y diga, si Chachapoyas no tiene el terreno, yo les pongo el terreno. Pero si no ponen el terreno, no le pones el colegio acá. Compromiso. Compromiso. Por eso. Hablando claro nos entendemos. Si no hay terreno, no hay colegio. ¿Dónde está el señor alcalde? Ahí hay el terreno. Ok. Pero además la meta, la meta a futuro, la meta al Bicentenario de la República. ¿Cuándo cumplimos 200 años de República? Hace falta un colegio alto rendimiento. De todas maneras. ¿No? Señores, estamos celebrando en 1821 el Bicentenario, porque ese año se declaró la independencia del Perú. Pero fue declarativa. La verdadera independencia llegó en 1824, tres años después, con la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín. Porque de 1821 al 24, todavía estaban las fuerzas invasoras en el Perú. Y tuvimos tres años más, después de haber proclamado la independencia, no teníamos independencia. Y se proclamó en nombre de la libertad. Y hasta en nuestro himno nacional, como en la mayoría de himnos de la región latinoamericana, es la exaltación a la libertad. Decimos, somos libres, seamos los siempre. Entonces, el problema es que en el año 1821, se dijo, somos libres, seamos los siempre, y no éramos libres. Recién hoy día, digamos, la libertad ya no se cuestiona. Pero sí hay un problema de fondo, que es la igualdad. Y ese es el problema que tenemos. Ojalá que en algún día podamos cantar también, somos iguales. Porque eso es lo que falta. Porque también para ser libre, necesitas tener una base de oportunidades que te haga libre. Porque si no tienes para elegir, en realidad, eres libre, entre comillas. La educación es el instrumento que nos consolida la libertad. Es por esto que yo aspiro a que en los siguientes gobiernos avancemos en que haya un colegio de alto rendimiento en cada provincia del país. De tal manera de que tengamos en todas las provincias de Amazonas un colegio de alto rendimiento. Eso es entender la realidad del país. Por ejemplo, ustedes tienen el proyecto de telecabinas o teleférico, me parece que es de Tingo a Choquequirao. No, perdón, a Cuelap. Es que la semana pasada está en Choquequirao que queda a Bancay, en Apurímac. Y ahí hemos sobrevolado la fortaleza de Choquequirao. Y es una cosa que no tiene nada que envidiarle a Machu Picchu. Y estoy seguro que Cuelap tampoco. Pero, ¿por qué nos estamos demorando? Porque hay problemas de licencia social. Felizmente, tengo entendido que ya se levantó. Entonces, pronto estamos firmando y colocando la primera piedra para que tengan su teleférico. pero, les pongo el ejemplo de Choquequirao, ya que estoy hablando también de Choquequirao que queda en Cusco, en la provincia de Anta. Pero el acceso natural es por Apurímac, por una provincia de Apurímac. Y el problema es que ya hay un proyecto teleférico que va del lado de Apurímac hacia el Cusco. Pero en el Cusco, en la provincia de Anta, le han planteado un amparo y no avanza el proyecto. Ya tiene detenido más de un año y no avanza. ¿Cuánto hubiéramos ganado si se diera en la mano? Igual, los conflictos. Muchas veces entre regiones se pelean. Una región no le quiere dar agua a otra región porque dice que es su agua. Otra región no quiere que pasen los postes de electrificación para una provincia de otra región porque dice que es su terreno y quiere negociar en el terreno y ponerle un sobreprecio al paso de servidumbre de postes. Y así vienen las cosas. ¿Cuánto cambiaríamos si nos diéramos las manos sin pelearnos trabajando con transparencia? Eso es lo que hemos venido a... Ese es el mensaje nacionalista que queremos decir. Integrar la nación. La vez pasada que hemos venido acá me parece que ha sido el año pasado que hemos estado en Luya celebramos un consejo de ministros descentralizados aquí en Luya y ahí hemos comprometido más de 3.100 millones de soles para Amazonas y lo estamos cumpliendo. Tenemos dificultades sí porque hay temas internos que no se resuelven. Observaciones a proyectos que necesitamos resolver porque tampoco podemos poner la plata sin saber sin tener claridad a dónde va cada sol del Estado. Nosotros trabajamos sin corrupción trabajamos con transparencia por eso es que hasta sábado o domingo estamos viajando viendo que se hagan las obras. Desde acá aprovecho de mandarles un saludo fuerte de Nadín. Nadín también está trabajando está apoyando a mí está apoyando al gobierno. Ayer ha estado en la Sierra Liberteña participando en un programa de promoción de la quínua. Ojalá sembraran quínua acá también no solamente papa y ganado porque hoy día la quínua es el producto del futuro y hemos creado un programa pro quínua para promocionar la siembra de quínua. El arroz está bien está bien acá el problema es que el arroz también lo siembran en la costa donde escasea el agua cuando podríamos sembrar quínua. Entonces trabajamos con transparencia y sin corrupción. Claro vemos que han habido gobiernos anteriores donde sí ha habido corrupción donde no ha habido transparencia y por eso el pueblo tiene el derecho la legitimidad a desconfiar de las obras. Pero lo que tenemos que hacer es una labor de fiscalización para que las obras se hagan bien. Y lo otro es trabajar en buen entendimiento con el gobernador regional y con sus alcaldes. Yo como presidente de la república aquí en Amazonas me pongo como un soldado más para trabajar bajo las órdenes de sus alcaldes y su gobernador regional a sacar juntos los proyectos de Amazonas. No solamente de Lulli y Chachapoyas sino también de Lamut y de tantos otros sitios particularmente particularmente Condorcanqui que es nuestra provincia más pobre donde justamente en Santa María de Nieva se va a construir este hospital pero eso no quiere decir que no sigamos construyendo hospitales vamos a seguir construyendo los hospitales los centros de salud vamos a avanzar ese eje 3 está retrasado Gilmer tenemos que trabajarlo juntos y además y además la política social este gobierno se ha esforzado en trabajar políticas de Estado políticas que trasciendan a los gobiernos una política muy importante es la política social cuando llegamos a gobierno había programas sociales por ejemplo estaba juntos con 330 mil 330 mil beneficiarios hoy día está en casi 800 mil beneficiarios o sea casi lo hemos triplicado porque había la necesidad de que juntos llegue a provincias y distritos de Amazonas como de Cajamarca como de la Sierra Liberteña de Ancash Juan Ucopasco Jurín toda la macrosur porque el país es inmenso por eso hoy día está casi triplicado el programa juntos en este cuando llegamos a gobierno había el programa o el PRONA que era un programa que encontramos corrupción tuvimos que desactivarlo solo daba alimentos 90 días al año 3 meses hoy día hemos reconstruido un nuevo programa que es Caliguarma alimentación toda la etapa escolar y hoy día está dando 3.2 millones de raciones diarias a nivel nacional para colegios públicos que también está acá en Luya y que también llega a Condor Canqui y que en colegios de la Amazonía y colegios de extrema pobreza da desayuno y almuerzo antes de este gobierno no conocíamos lo que era la pensión 65 hoy día tienen pensión 65 antes de este gobierno los chicos que terminaban el colegio y no tenían plata para estudiar la educación superior simplemente se quedaban de ambulantes carretilleros mototaxistas hoy día estamos dando una oportunidad con beca 18 beca presidente de la república y aquí en Luya ya también llegó beca 18 y tenemos jóvenes que se están beneficiando del sistema nacional de becas eso es llevar la educación no solamente para los que tienen plata sino para los que no tienen plata la educación genera oportunidades y eso es lo que estamos trabajando hemos avanzado en lo que es CUNAMAS hemos avanzado en lo que es el fondo de inclusión social energética el FICE en Cocina Perú hoy día tenemos solamente en Amazonas más de 300 mil niños y niñas de la primera infancia que ya están automáticamente asegurados en el seguro integral de salud eso no lo tenían antes por eso cuando a veces dicen si este gobierno si este presidente es de izquierda o derecha yo dejo que los opinólogos discutan eso los filósofos que hagan filosofía de eso lo que tengo claro es que este gobierno es para los de abajo izquierda derechas hacia abajo para el pueblo por el pueblo así se tiene que trabajar porque esa es la verdadera agenda del pueblo del país esa es la verdadera agenda hoy día podemos señalar que cuando llegamos a gobierno una familia de cada tres en el área rural tenían agua y desagüe hoy día más de dos familias en el área rural ya tienen agua y desagüe en la electrificación rural la hemos expandido en más de un 25% para el área rural y las carreteras las estamos trabajando estamos pavimentando lo que es toda la zona del milagro que se va por Condorcank la estamos pavimentando y vamos a seguir pavimentando carreteras hoy día podemos decir que en carreteras ya hemos hecho más de lo que se hizo en el quinquenio anterior y así vamos a seguir trabajando al día de ayer hemos dado una ley para permitir el alquiler venta es decir para promover que los jóvenes puedan tener un departamento propio puedan tener una casa propia lean esa ley que los va a beneficiar con el alquiler venta para viviendas para personal sobre todo las familias más pobres del país a través del fondo mi vivienda vamos a seguir invirtiendo para construir casas y para gente pobre eso es lo que venimos trabajando nosotros por eso hay tanto por hacer y yo leo muchas necesidades por eso viajo por eso Nadine viaja para recoger las necesidades de la gente porque de esta manera trabajamos no solamente trabajo desde mi oficina no solamente se puede gobernar un país desde una oficina en Lima necesitamos escuchar a los alcaldes a los gobernadores regionales y sobre todo al pueblo por eso es que viajo me pongo mi camisa mis botas y recorro el país como lo ofrecí en la campaña a recorrer el país y a escuchar la voz del pueblo muchas gracias a todos ustedes que viva el pueblo que viva Luya que viva Amazonas que viva el nacionalismo y que viva el Perú